Hola que tal bienvenidos al oráculo de Raquel que maravilloso día extraordinario maravilloso bueno pues así como que Venus está dando fuerte 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 pues yo digo que en el amor pero acuérdense que Venus no nomás es del amor Venus también es del dinero del trabajo y creo que se están acercando muchas personitas a contratos nuevos, acuerdos nuevos porque Venus lo está haciendo con esa energía poderosa Venus está lanzando situaciones nuevas de trabajo, está lanzando posiciones nuevas sobre todo en pensamientos para realizar cosas extraordinarias, cosas diferentes, cosas que tenemos que hacer y me encanta, el amor fluye pero como que en estos días maravillosos los cambios energéticos de contratos, firmas, convenios, situaciones para ponerse uno de acuerdo van más allá de lo normal, así de que aprovecha tiempo para decir yo quiero, yo lo tengo yo quiero esto, quiero tener esto, quiero ganar tanto, quiero todo, todo es posible si no te quitas de la frecuencia vibracional de estar pidiendo en abundancia recuerda que siempre debemos de pedir mucho, 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 mucho para que lo que se canalice llegue a ti de verdad en abundancia infinita maravillosa días para pues para aumentar esa alegría de tu día, de tu día a día, del hoy por hoy debes de acercarte más a la alegría, tener pensamientos de alegría, sobre todo la alegría fíjate como te estoy platicando dos frecuencias vibracionales bastante altas que es el amor y también la alegría y definitivamente, bueno, todo se te da con dinero va a haber muchas firmas, va a haber muchos convenios, muchos arreglos diplomáticos y todo va a estar muy seguro con una fluidez bastante hermosa, más en estos días maravillosos así de que vamos a asegurarnos con el amor, pero principalmente trabajo, dinero y caminar hacia adelante. Estamos trabajando en este momento, aunque muchos no lo saben, la ley de causa y efecto definitivamente a una acción, hay una reacción, entonces momentos de accionar perfectamente bien con mucho positivismo para que tu reacción de lo que regresa a ti sea verdaderamente fuerte fuerte, energético, lleno de amor, lleno de cosas que tú necesitas cada ser humano necesita cosas parecidas, paralelas, pero cada quien traemos esa energía de poder para poder, pues pedir, pedir en abundancia si pides mucho te llega mucho, si pides poco te llega poco y pues tenemos que ver qué situaciones están llegando a nuestras vidas y sobre todo lo que más conviene para ti pues vamos a ver para mis queridísimos Aries Aries maravilloso, te está llegando la acción acción inmediata y maravillosa te dice que te pongas a accionar que no te des por vencido ni por vencida sino todo lo contrario estás abriendo esos pasos maravillosos pero no te detengas no te detengas por ningún motivo y ten mucho cuidado en el amor el amor contigo se está manifestando así como que vienen infidelidades vienen confusiones vienen cosas del amor pero yo te digo hay que ponernos muy alertas más bien va a venir contigo en esta carta de la acción felicidad por el trabajo así de que yo quiero que tengas una tranquilidad y el dinero fluye el dinero está caminando el dinero está dando resultados bastante buenos en abundancia te vas a sentir así como medio alterada medio alterado con muchas incomodidades y pues yo digo que hay que estar alertas porque vas a estar en situaciones extremas como te dice esta carta no estés en los extremos sino que más bien hay que estar en el equilibrio de tu pensamiento para que tú pues quites todas estas alteraciones o enojos que de nada te sirven más que para enfermarte busca grupos para socializar que te van a poner alegre o busca reunioncitas pequeñas en las cuales tú te pasas perfectamente feliz y los cambios llegarán positivos para ti sal sal de situaciones negativas y yo digo que te conectes a la luz para que fluyas con pensamientos totalmente diferentes nuevos y maravillosos así de que adelante para mis queridísimos Tauro maravillosos camina camina hacia cosas que te convenien camina perfectamente bien para que todo se te dé por añadidura te están señalando el camino de cómo debes de hacerlo y claro que tomas tú en cuenta estos caminos la inteligencia te llega en una forma maravillosa así de que quítate cargas que no son tuyas y mucho cuidado con las deudas porque muchas personitas por ahí quieren que tú pagues deudas que ni siquiera son tuyas y yo digo adiós va y tú lo tuyo yo lo mío y vamos caminando en un poderío de mucha firmeza porque si haces eso pues vas a enseñar a las personas que se responsabilicen por sus cosas y tú con esa paciencia con ese paso que llevas con esa situación que vas caminando vas enseñando pero todo te va a salir perfectamente bien fíjate que vas a estar con estas situaciones un poquito con energías de tu carácter andas enojado andas enojado y yo te digo no, no, no no te metas en situaciones de hacerle caso a lo negativo ponte en una creatividad maravillosa como te lo está brindando esta carta muchísima inteligencia y entra una creatividad maravillosa gracias a Venus así de que triunfos y buenas propuestas van a llegar a tu vida y te sientes que vuelves que vuelves a tener todo aquí con esta creatividad con esta creación con estos pensamientos vas a renacer a renacer a renacer rápidamente con triunfos y bueno energías super buenísimas que te están mandando del universo con estas dos cartas que traes un yin y traes un yang que nadie puede superarte así de que equilibra lo bueno de lo malo y sigue adelante bueno diciendo pensando y actuando todo lo que tú quieres para mis queridísimos Géminis maravillosos wow de bonito todo es esplendoroso todo estás energéticamente súper bien hay muchas bondades para ti que vienen directamente del universo y claro eres tan inteligente tan lista tan listo que todas estas bondades las vas a obtener para tus beneficios y eso me encanta siempre de Géminis que agarra lo que le conviene y vas a estar muy bien con la familia vas a estar en momentos muy agradables con los tuyos y te vas a sentir perfectamente bien con estas bondades maravillosas de paz tranquilidad pero sobre todo felicidad en tu trabajo se manifiesta perfectamente bien y el dinero no se diga no le está faltando dinero a Géminis sino que debe de organizar toda la abundancia que está llegando buenísima mancuerna de trabajo y de dinero para que tú lo goces pero ten mucho cuidado porque te están viendo bueno con esa energía maravillosa y yo te digo definitivamente ponte lista ponte listo porque vas a tener ahí algunas desavenencias o con familia política o con familia este que tú consideras cercana a ti porque si tú estás sola o estás solo y tienes gente mejor retírate porque va a haber ciertos problemitas y no quiero no quiero no quiero que te metas en problemas que ni siquiera son tuyos ten mucha paciencia ten mucha calma todo se te da y definitivamente la luna te está mandando cosas nuevas y diferentes maneja todo con cautela sé esa persona inteligente que yo sé que eres y ten mucha confianza en ti misma ten mucha confianza en ti mismo para que sigas caminando tienes todo en armonía física mental y espiritual así de que llama a todos los seres de luz ángeles arcángeles seres de luz que venga una legión de ellos para que cambien tu vida y que te estén protegiendo de todas las cosas energéticas que llegan contigo así de que adelante 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 para mis queridísimos cáncer maravillosas y maravillosos bueno aquí te están diciendo mucha calma mucha quietud escucha música relájate porque definitivamente la luna te está dando favores para ti siempre siempre todos los cambios lunares hay energías bastante positivas y muy leves las negativas así de que vas a vibrar sobre todo en esta música maravillosa esta danza del universo con energías de amor 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 que es lo que más está manifestando en cáncer fabulosos momentos y amorosos bueno pues yo digo que los que están solteritos van a hacer su amarre amoroso y se van a sentir con mucha seguridad así de que pues la luna te dice ponte alegre ponte contento contenta porque hay amarres amarres maravillosos positivos o de matrimonio o de asegurar las cosas en el amor 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 gozarlo definitivamente y va a llegar a tu vida una persona hombre con mucha energía vibracional que te va a encantar vas a tener cambios de trabajo y en el trabajo como que hay ciertas querellas como que hay ciertas discusiones vas a estar al alba no participes más bien observa para que tú salgas triunfadora o triunfador pero no va a pasar nada en grande pero si quiero que estés muy al pendiente y tienes que luchar por lo que tú consideras que es tuyo por tus objetivos por tus metas y es el momento de cambiar cosas cosas que tienes el deseo y situaciones negativas por positivas así de que transforma todo lo que puedas con el poder de tu mente porque tienes un éxito maravilloso excelente para seguir adelante para mis queridísimos Leo lo principal es la gratitud si tú dices gracias padre por este trabajo gracias padre por un día más de vida gracias padre por el dinero gracias gracias por todo la gratitud es una de las energías más fuertes y entre más agradezcas hasta lo que no te ha llegado te va a llegar y va a fluir perfectamente bien contigo para que todo bueno fluya en abundancia yo te veo a ti Leo con muchos éxitos de muy buenas relaciones tanto sociales como familiares te llega dinero imprevisto inesperado y te vas a poner muy feliz 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 porque definitivamente todo se te sigue dando enormemente enorme y van a llegar muchas cosas de trabajo y dinero que te van a hacer sentir maravillosamente bien fíjate que vas a elegir situaciones de conveniencia dentro de tu trabajo si tú dices ya voy a dejar esta área de trabajo o ya no me gusta esto ahorita estás tomando esas decisiones espero que todo lo que estés pensando lo hagas porque viene mucho poder mucho poder contigo pero si yo te veo que estás eligiendo y estás eligiendo aunque para muchísimas personas dicen que estás haciendo que está sucediendo contigo y a ti no te interesa tú estás eligiendo situaciones de trabajo y te va a hacer sentir con mucha tranquilidad hay muy buenos resultados todas las energías que estás ahorita haciendo de cambio va a haber un boom pero también una gran satisfacción así de que quita energías del pasado y enfócate en todo lo nuevo en todo lo bueno que llega a tu vida porque tienes muy buena conexión energética magnética para que todo siga adelante y definitivamente las cosas van a salir perfectamente bien para mis queridísimos virgo maravillosas y maravillosos wow de bonito hay una escalera que te lleva al triunfo las cosas que tengas que hacer hazlas ahora porque todo va a caminar fuertemente para que tú lleves a cabo toda situación que quieres fíjate que si te están dando escaleras para escalar todo lo vas a hacer todo yo estoy bien o escuchando más bien ahorita estoy escuchando a tu ángel que maravilloso en virgo para que diga sigue caminando todo camínalo con firmeza sube la escalera del triunfo sube a nuevas situaciones que se te están presentando así de que virgo yo te veo con buenas relaciones con contratos con firmas con acuerdos buenas relaciones sociales y buenas relaciones familiares te volvieron a abrir el chakra maravilloso que tienes y estás demasiado inteligente muy pero muy luminoso muy luminoso tu chakra y debes de continuar cuida tu salud en general eso sí cuídala mucho atiéndete un poquito más y todo lo que veas de enfermedades no las veo graves las veo muy sencillas y vas a salir así de que vive 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 y vive el presente de cada momento de tu vida así como te están indicando para que subas eslabones y que subas las cosas y que tú camines a donde quieras caminar y todo se te hace realidad todo lo que tú quieres fíjate cómo te muestran dos ventanas maravillosas para que tú tomes la decisión de seguir por donde te conviene dos cartas bastante energéticas muy pero muy buenas de avisos nuevos de ventanas nuevas y yo te digo pues que no pienses en el pasado no pienses en el futuro sino actúa en el presente para que tú subas a estas ventanas maravillosas y siendo muy feliz tus peticiones que siempre haces a dios han sido escuchadas y tienes respuestas porque hay una ley universal para ti que te está dando respuestas de las que tú has estado pidiendo te siguen dando todo y los bloqueos se van se van en automático y quedas en una total libertad así de que aprovecha todo esto que te llega del universo y que aquí tu ángel de la guarda bueno pues está muy al pendiente para que tú sigas caminando para mis queridísimos libra bueno mira nada más todo todo estás obteniendo los frutos maravillosos de la vida todo lo que tú estás estabas haciendo o lo que diste o lo que estabas promoviendo ahorita estás viendo resultados totalmente maravillosos recoge los frutos de la vida y ten una inteligencia superior aquí te están dando frutos de la vida de lo que hiciste pero también frutos energéticos magnéticos de tu pensamiento que sabes manejar con muchísima inteligencia y energías superiores bastante buenas yo veo que hay dinero que fluye el dinero contigo y quieres recibir esa abundancia claro que la vas a recibir porque aquí te lo están diciendo el momento de recibir así de que te sientes feliz te sientes en la abundancia y te pones tan feliz tan contenta contento que hasta quieres ayudar a los tuyos así de que quítate de preocupaciones que traías por ahí porque las preocupaciones no te llevan a nada que quieres que se refleje contigo observa las demás personas y todo lo que tú estás observando eso es lo que viene de reflejo la ley de la correspondencia así de que yo quiero que te veas libre que te veas feliz que te veas caminando pues quítate de preocupaciones que traes porque tienes mucha luz yo te estoy viendo con éxitos y éxitos que van todo el mes el mes de junio el mes de julio y vas a seguir caminando la luna te está brindando a manos llenas las dos cartas que están hablando de la luna y te dicen que recibas todo lo que es increíble porque abre abre tus bracitos y quiero que te reflejes en una libertad total pero con muchísima abundancia y sobre todo cambios increíbles que se están dando para ti mucho amor eso sí Libra estás recibiendo amor 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 y muy bonito todo todo estás en frecuencias vibracionales altas sana todo sigue adelante y vas a ver que la felicidad la abundancia van a estar contigo y camina 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 para mis queridísimos escorpiones maravillosos la fuerza el poder todo todo te renace todo se te da todo estás fluyendo energéticamente y tienes que ser constante fíjate cómo se presentan aves aves maravillosas con las alas abiertas donde te dicen te estamos entregando un paraíso te estamos entregando para que tú nada más camines te estamos dando un vuelo maravilloso de la vida para que observes las cosas que te convienen y que tú pesques tus conveniencias todo tiene una fuerza con escorpión que me sorprende hay negocios nuevos y muy favorables gente que te avisa de proyectos nuevos y tú vas a poder elegir lo que mejor te convenga sigue con esta fuerza maravillosa de poder porque bueno más que decirte otra cosa me encanta que tengas estos proyectos maravillosos y que elijas lo mejor no te vas a equivocar tu inteligencia tu intuición ante todo eres demasiado intuitivo demasiado intuitiva te van a dar a elegir y se te están abriendo caminos los caminos vienen con mucha fertilidad los caminos se abren fabulosamente así de que si llegan a ti pensamientos negativos de flojera o no poder hacer las cosas elimínalos por completo y sigue por caminos abiertos tienes mucha abundancia 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 que esta carta te está brindando y bueno pues vas a tener revelaciones revelaciones donde fíjate que carta tan extraordinaria porque todo te lo están dando en el timus te lo están dando en el plexo sentimientos energía poder todo lo tienes recibe todas estas revelaciones maravillosas que te están proponiendo fíjate que júpiter que es el planeta de la expansión te está brindando muy buena fortuna y todas estas energías que están llegando contigo toda la fortuna se te da se te da a manos llenas pero súper bien así de que yo digo que empieces a bailar a cantar y jale energías de felicidad ante todo porque debes de canalizar esta luz que llega contigo con tanta fuerza y bueno yo te digo que dios está contigo adentro de ti para darte y que tú hagas las cosas en forma maravillosa canaliza tu luz con dios y dios contigo vas a ser mayoría de todas las sensaciones y cosas que tú quieres para tu vida definitivamente que si cosas maravillosas surgen surgen adelante adelante para mis queridísimos sagitarios bueno todo resurge contigo todas las manifestaciones todo se te está dando tienes que aprovechar estos momentos energéticos de abundancia de trabajo de relaciones de seguir caminando con un poderío debes de aprovecharlo porque vas a recibir sorpresas sorpresas y muchas sorpresas muy hermosas y bueno yo te sigo viendo que vas a tener triunfos que vas a seguir en cosas que ni siquiera te vas a dar cuenta y te vas a sentir relajada relajado disfrutando de la abundancia que te están enviando porque aquí te están dando todo poderío caminas muy bien y yo veo en este mes bueno yo digo que de aquí a todo que termine el año yo te veo caminando muy fuerte con mucha energía y caminas caminas con gran poder vas a recibir muy buenas noticias aparte de estas energías vibracionales vas a recibir excelentes noticias familiares y te vas a liberar de muchísimos problemas libérate 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 y vamos toda la luna está puesta contigo para darte todo lo mejor energías que te están brindando doradas y este dorado maravilloso es para que tú resurjas y tengas y te sientes con mucha libertad libertad que es una de las cosas que a ti te gusta pues las estás teniendo las están promoviendo te están llegando aquí mi ángel de la guarda me dice que mucha felicidad para ti llega dinero inesperado y te vas a poner más feliz con esta luz dorada que te están brindando y no permitas energías de pereza no permitas energías de flojera no permitas que lo dejo para mañana nada 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 de eso todo lo que tengas que hacer hazlo en el momento y actívate llénate de energía positiva porque si no aprovechas cuando te está dando el universo wow de bonito luego te andas tronando los deditos así de que alíneate con ángeles arcángeles y seres de luz y hay que tener muy buenas alianzas con estos seres maravillosos porque todo va a fluir en grande y ellos son los que te llevan a energías totalmente maravillosas para mis queridísimos capricornio y capricornias bueno recibes todo que barbaridad todo lo estás recibiendo energías de poder cambios económicos una alineación perfecta buenas relaciones con tu pareja el trabajo y el dinero una mancuerna excelente que eso es tuyo que eso te pertenece pero mira nada más que carta todos los conocimientos la astucia y todo lo estás recibiendo en este momento así de que mis capricornios éxitos triunfos y en abundancia recibes todo está cambiando todo está cambiando pero para bien las buenas relaciones sociales de pareja familiares de cosas de trabajo y de economía perfectamente así de que con tu pareja vas a organizar juntos ciertas situaciones y van a seguir muy felices porque van caminando teniendo cambios tú con tu pareja y tú personalmente con cambios económicos bueno que yo te puedo garantizar que ya se finalizó se terminó ya llegó a su límite toda la crisis que estabas viviendo y ahora hay felicidad y momentos de avanzar 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 así de que la protección definitivamente de ángeles arcángeles y seres de luz está grande contigo grandísimo así de que vive la vida con mayor alegría y fluye 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 porque estás muy feliz y brillas 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 hay buenas canalizaciones con el universo porque estás recibiendo absolutamente todo definitivamente que sí y vámonos adelante para mis queridísimos acuario y acuarianas bueno te están señalando el camino así camines por caminos oscuros siempre vas a tener la fuerza maravillosa que te señalan el camino te dan luz para que sigas adelante con un gran poderío adueñate de cada paso que estás dando acuario porque tus caminos por más oscuritos que se manifiesten nunca pero nunca vas a estar sola nunca vas a estar solo siempre tienes seres maravillosos energéticos vibracionales que siempre guían tu camino con un poderío con una fuerza definitivamente una fuerza maravillosa para continuar todo lo vas a hacer quita tu estrés no te estreses acuérdate que te iluminan tu camino y siempre te están ayudando en lugar de tener estrés y preocupaciones aléjate y fluye 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 y aquí principalmente este camino que te muestran de mucha paz y tranquilidad es porque Plutón que se encuentra contigo en acuario te dice escucha la meditación haz oración ten paz ten tranquilidad y cambia tus momentos emocionales para que todo te salga perfectamente bien y definitivamente todo va a caminar todo resurge para ti y llega lo que te corresponde por derecho divino así de que tus caminos deben de fluir y claro que estás entrando en un balance esta carta es muy tuya fíjate como te están entregando una esfera platinada pero exactamente esta carta es tuya porque así como ves el balance arriba de tu cabeza las únicas personas que tienen un chakra de 30 centímetros o 50 centímetros afuera en su cabecita es acuario todo entras en un balance bastante maravilloso porque esta carta te corresponde todo estás completamente iluminada iluminado y vas a seguir fluyendo así de que yo vuelvo a insistir que todo lo que te corresponde del mundo del mundo de dios de las energías divinas fluyen contigo haz todas todas las cosas y actúa firmemente para que encuentres este balance hermoso pero los ángeles arcángeles y seres de luz están contigo verdaderamente escucha tu voz interior y la luz es tuya totalmente tuya para que tu camines en grande y bueno pues todo te va a salir perfectamente bien para mis queridísimos piscis una atracción enorme maravillosa donde todo se te da por añadidura definitivamente sube tus energías y mantente en un gran equilibrio bueno pues yo te digo que tú vas a estar muy energética muy energético pero si debes de estar con situaciones familiares así como que no te gustan como que no quieres y yo te digo ponte tranquila ponte tranquilo porque tienes es el poder la inteligencia para salirte de problemitas familiares que no te gustan aléjate de chismes de chismes que tú vas a decir que enfado no tengo ganas de vibrar en esto y mejor me retiro pues adelante encuéntrate con mucha paz pide 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 lo que quieres para ti y tu conexión bueno te dará muy buenos resultados así de que aleja sobre todo situaciones porque estás entrando aquí nos dicen una soledad y no quiero que te sientas con ese pensamiento de soledad acuérdate que la soledad no existe son situaciones nada más mentales y te están brindando todo el trabajo está caminando con un poderío y los resultados económicos vienen a ti con esa armonía maravillosa sigue adelante lo que te dicen mira que conexión tienes con el universo y todo se te brinda y todo se te da por añadidura todo lo que quieres pídelo 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 porque todo se te da traes una energía poderosa y yo te veo con mucha paz con mucha tranquilidad para que sigas procesando no te preocupes por el trabajo todo está fluyendo contigo y la economía también wow de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye